hola hola bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal cupones con blancas al azar aquí nos encontramos en la tienda de dólar general porque les voy a tener unos ejemplos haciendo esta oferta que dice que cuando gastamos 15 dólares en productos de png cualquier producto de png este nos van a regresar un cuponcito de 5 dólares que vamos a poder gastar en lo que nosotros queramos ok así que la primera opción es agarrando lo de dos productos de la marca que en estos que son como para el jabón de trastes game pero es como en forma de espuma a mí me gustan mucho los que son del don estos de game nunca los he tratado pero no sé déjenme saber si ustedes este les gusta tienen precio de 4.75 y tenemos este cupón de 3.99 cuando compramos dos y vamos a agarrar lo que viene siendo un producto de la marca game fireworks que tenga precio no que en fireworks pueden agarrar los fireworks un producto de 15.95 de la marca game así que califican los fireworks califican los flings los que tienen 60 o califica también el detergente cualquiera de los tres que tenga precio de 15.95 y tenemos cupón digital que nos descuenta 3 dólares en la compra de uno y voy a agarrar lo que viene siendo un detergente que tenga precio de 5.50 en la compra de uno así que vamos a agarrar este detergente también y va a ser todo para la primera opción así que está el game más grande que ustedes agarraron de 15.95 acuérdense que califican los fireworks el detergente o los flings y tenemos cupón de 3 los 12 sprites de los trastes de 4.75 por los 12 va a ser lo de 9 dólares y 50 centavos tenemos cupón que nos descuenta 3 dólares y 99 centavos en la compra de dos y el detergente de 5.50 con el cupón de un dólar este así que antes de cupones se hace lo de 30 dólares y 95 centavos vamos a usar el cupón que nos descuenta 5 dólares en la compra de 30 el cupón de 3 para el detergente game 3 99 para los sprays un dólar para el detergente más pequeño después de cupones se va a hacer lo de 17 dólares y 96 centavos pero nos van a imprimir un cupón citó abajo en nuestro recibo a la hora de pagar así que esos 17 96 si lamentablemente se va a tener que pagar de nuestras bolsas más los impuestos ok pero 17 96 pero nos van a imprimir un cupón citó ya cuando les den su cupón abajo hasta mero mero abajo va a ver este un cupón que dice que les van a descontar 5 dólares en su compra de 5 dólares y un centavo este así que es igual que la cibia es igual que las walgreens van a pagar pero les van a regresar dinero en la tienda ok así que 17 96 lo que se paga no regresan 5 después de los 5 dólares es como si estos productos nos quedaran por el precio de 12 96 entre los cuatro productos a 3 dólares y 24 centavos acuérdense que si ustedes no les toca el game los fines de semana los sábados pueden hacer esta compra cualquier día ok para el segundo ejemplo vamos a agarrar igual este los dos de estos game power blast que tienen precio de 4 75 vamos a agarrar lo de dos se va a hacerlo de 9 dólares y 50 centavos tenemos este cupón digital que nos descuenta 3 99 en la compra de dos vamos a agarrar lo que viene siendo todos sprays de la marca febris que tenga precio de 3 25 cada uno vamos a agarrar lo de dos y usar este cupón que nos descuenta tres dólares y 30 centavos en la compra de dos tengan cuidado no darle clip al de un dólar porque si no se va a descontar ese primero tiene clip nada más a este de tres dólares y 30 centavos y este también le vamos a agregar lo que viene siendo uno de esos febris air que tengan precio de cuatro dólares y 50 centavos ya subieron a 4 50 este tenemos cupón de dos dólares no se vayan a confundir y agarrar de los más baratos sólo este de dos dólares aplica para los que tienen precio de 4 50 y vamos a agarrar lo que viene siendo un tire que tenga precio de 5 dólares y 50 centavos pueden agarrar los pods o el líquido este como les digo tienen precio de 5 50 y tenemos cupón digital de un dólar y aquí van a estar todos los productos para la segunda opción están los dos febris los blanquitos de 3 25 con el cupón que nos descuenta 3 30 en la compra de dos acuérdense como les digo no vayan a darle clip al de un dólar si no se les va a descontar ese primero está el febris el spray azul de 4 50 con el cupón de dos el tie detergente de 5 50 con el cupón de un dólar y los sprays de game para blas de 4 75 vamos a agarrar dos y usamos el cupón de 3 99 en la compra de dos así que antes de cupones se va a hacer lo de exactamente 26 dólares descontamos lo de 3 30 para los dos febris blancos el de dos dólares para el febris azul los de 3 99 para los game y el dólar para el tire después de que se descuenten todos los cupones nos toca pagar de nuestra bolsa 15 dólares y 71 centavos pero nos van a regresar ese cupón citó de 5 dólares así que pagamos 15 71 nos regresan 5 dólares en crédito de la tienda es como si estuviéramos pagando 10 dólares y 71 centavos por todos estos productos entre los 6 a 1 dólar y 71 centavos por producto no se me hace mal precio acuérdense que tenemos un poquito de todo para que nos vuelva bien la casa para lavar los trastes y para lavar la ropa así que una variedad de poquito de todo que se va a ocupar en la casa y para la última opción este vamos a agarrar lo que viene siendo un producto de la marca chair que tenga precio de 15 95 tenemos cupón digital de 3 dólares así que pueden agarrar este detergente o pueden agarrar lo que viene siendo los este los pods hay ya se me había olvidado como se llamaban pero miren este tiene precio de 15 95 tienen lo de 32 ok tienen que tener cuidado porque estos también tienen precio de 15 95 y tienen lo de 43 así que pues ustedes agarran lo que ustedes quieran yo digo que agarran los que les conviene más todos los que vienen siendo este los de 43 y este también le vamos a agregar este spray del fabriz que tiene precio de 4 50 y tenemos cupón de 2 dólares así que aquí está la última opción tenemos el side de 15 95 con el cupón de 3 dólares y el a este como se llama el spray de fabriz de 4 50 con el cupón de 2 dólares así que antes de cupones se basa lo de 20 dólares y 45 centavos descontamos el cupón de 3 del side y el de 2 dólares para el fabriz después de cupones se basa lo de 15 dólares y 45 centavos pero nos van a regresar 5 dólares así que pagamos 15 45 nos regresan 5 después de esos 5 esos dos quedan por el precio de 10 dólares y 45 centavos así que yo sé que no es la mejor este opción este tenía una última opción para enseñarles pero el producto que quería en mi tienda no había ni uno así que hay rapidito me la tuve que inventar así que aquí está la tercera opción por si ustedes ocupan el side por 10 dólares y 45 centavos por los dos no se me hace tan caro tampoco ok y aquí están las tres opciones para este la promoción de png déjenme saber si ustedes les gusta esta promoción si no les gusta este como les digo tienen que pagar 15 de su bolsa así pero les van a regresar 5 así que déjenme saber este si ustedes quieren ver un ejemplo en vivo yo hice un vídeo con la oferta del game así que muchas gracias nos vemos en otro vídeo adiós